Guatemala Después ya tenía para comer Y hasta lujos empezó a tener Pero no todo es felicidad Hay gente que te quiere chingar Saben donde te van a llegar Y es donde te va a doler de más Amigos siempre se han de arrimar La envidia no pueden ocultar Fue uno de ellos quien me traicionó Y con la familia se metió A una hija me fue a secuestrar Y a una hermana si faltaba más Lo bueno que el perro ya pagó Y hoy se encuentra allá por el panteón Mi familia no puedes tocar Porque entonces me conocerán Soy amigo no puedes dudar Si demuestras que tienes lealtad Ahí le va compa Christopher Hasta pavón viejón Pues de nuevo llevo la traición Me aventaron para la prisión El gobierno me dio extradición Ya me esperaban en Nueva York A nuevos contactos encontré Compa Marcos te portaste al cien También mamfre amigo de verdad Nunca se me supieron rajar A los gringos yo ya les pagué La sentencia se las terminé No crean que eso a mí me va a parar La cárcel es quien te enseña más Mis dos hijos son lo principal Y mi esposa no se queda atrás Mis hermanos son mi adoración Mis padres traigo en el corazón Nunca me dejaron de ayudar Es algo que no voy a olvidar Jamás me dejaron un favor Mientras me encontraba en la prisión Ahora solo queda recordar La cárcel es donde aprendes más Te enseña también a valorar Y que no en todos puedes confiar Bueno pues me paso a retirar Porque pendientes hay que sacar Guatemala es mi tierra natal Allí es donde me van a encontrar Sé que muchos se han de preguntar Por el nombre o la clave que trae Palacios Wilmer su servidor Y de clave nunca ocupo yo Voy a ir la primera parte por la creación Bien le he. No me voy a seguir Durante la llegación Gracias.